Y hola que tal chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estaré jugando Free Fire, si como de que no Y el día de hoy estaré jugando este modito que se llama Sobre Recarga Y pues nada, no lo he probado, tiene tiempo que tampoco entró el Free Fire Entonces quiero ver como es, no se si ya lo había jugado, quien sabe Y pues nada, antes de comenzar los invito a que dejen su buen like Y se suscriban a este canal para yo seguir trayéndole mas videos sobre eso Y pues nada, sin nada mas que decirles, comencemos Y bueno chicos, ya vamos aquí en el avión y pues vamos a caer aquí en Club Tower A ver, nos lanzamos ahí Vamos a caer aquí, a ver que tal No se sobre que trata esto la verdad, no se, no se La verdad no se sobre que trata, así que nada Vamos a ver, vienen cayendo uno por allá Y otros dos Uh, me rodearon, me rodearon No, ya valió madre A ver, a ver, a ver Escucho pasos, escucho pasos, tengo uno aquí creo Ah si, si tengo uno aquí, a ver, vamos, vamos, vamos Me vamos a ayudar, no hombre, no hombre, desde atrás de aquí Me mataron No hombre, soy malísimo Otra oportunidad, otra, otra Y bueno chicos, ya vamos otra vez aquí en el avión A ver, yo siento que en esta vamos a darle con todo En esta vamos a darle con todo En esta vamos a ganar Ya más o menos sabemos sobre que trata Así que nada, vamos a buscar gente Uh, aquí hay uno, acá hay uno Vamos a llegarle, vamos a llegarle Creo que está en la casa Vamos a llegarle, vamos a llegarle Uh, se está tiroteando, se está tiroteando con otro Vamos a llegar, vamos a llegar Lo escucho, lo escucho aquí que yo No hombre, no hombre, es malísimo Sí, malísimo Dale, dale, dale Uh, uh, uh Me mata, me mata No vaya por acá Uy, le rompemos la cabeza Ah, la bestia, casi nos mata Sigan viendo, casi nos mata, casi nos mata Siguimos vivo Allá hay otro, me lo marca ya Vamos a ir por él, vamos a ir por él Vamos por él, somos invictos Me curo aquí, me curo aquí Uh, tenemos uno por detrás Tenemos uno por detrás, a ver, a ver A ver, vamos a ver dónde está ese tipo Que no quiero que me espalden No quiero que me espalden No quiero que me espalden A ver, a ver, a ver ¿Dónde está mi loco? ¿Dónde estás? Se nos peló creo Nos tuvo miedo Nos tuvo miedo Bueno, vamos para acá, vamos para acá Vamos por el otro Claro que sí, vamos por el otro Este sí no se nos escapa Este no se nos escapa Oh, creo que sí Creo que sí se nos escapó No hombre Yo quiero hacer kills Y ustedes no quieren Y bueno gente Seguimos buscando gente Pero no encontramos No encontramos Escucho, paso, escucho, paso Creo que tenemos Ay, sí Uno aquí Toma, toma Le ponemos para ahí Uh, uh Es bueno, es loco, es bueno Vamos a ver Nos crujamos aquí Nos crujamos y la llegamos Nos crujamos y la llegamos O esperamos ¿Qué dicen? No hombre No hombre, no hombre Me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar No Hombre Soy re malo Soy re malo Puto Luis Puto Luis Puto Luis Yo siento que la tercera es la vencida La tercera es la vencida Tenemos que hacer un bulla Y bueno gente Ya estamos de nuevo Otra vez aquí en el avión Vamos Esta es la tercera La tercera es la vencida Ya saben Vamos a quedar aquí Vamos a quedar aquí A ver, a ver, a ver Dame para saltar Saltamos aquí Como de que no Ahora si Esto tenemos que hacer el bulla Tenemos que hacer el bulla Porque Si no me voy triste Me voy triste Tenemos que hacer el bulla Vamos a ganar esta Haciendo el bulla No, no van a matar Vamos a matar primero a ese El que se nos atraviese Bueno, ahí ya no vamos a caer No hombre Son tan ratones Que agarran la gira No hombre Jabalí Correle, correle John Correle John Hola bestia Un loco Correle, correle Correle, correle Correle No me vieron Creo que no me vieron Uff, su bestia Quiero irlos a matar Por ganarme las casas Que yo iba a agarrar Por ganarme las casas Que yo iba a agarrar No hombre Y las armas No hay ni una por aquí Dame una arma Creo que aquí hay una Oh, si Ahí hay uno Ahí hay un man No hombre Pero Y ahora A la bestia No hombre No hombre Wey Correle Correle Wey Correle Wey Correle San Pedro Correle San Pedro Correle San Pedro San Pedro Correle Patita Pa' que las quiero Patita Pa' que las quiero Correle Correle A la bestia Ahí viene atrás de mi Viene atrás de mi El loco Me quiere matar Ahora si le vamos a dar batalla Ahora si le vamos a dar Vente 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 Te crees muy gallito Vente Se crees muy gallito Lui O la bestia No loco Así no Ahí lo matamos A ver Lo vamos a matar Así Ese loco Le pito ahí Te lo dije Te lo dije A mi no me andas apuntando El que se mete conmigo Se mete conmigo Ustin Franco Esos Ah no A ver Vamos a llegarle Por la espalda A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amiguito? ¿Dónde estás amiguito? Está aquí Está aquí Está aquí Toma la piso Ya vamos a llegar O la bestia Mi loco Tengo altura Tengo altura Le gano Le gano La mato La mato Eso Eso Oye A ver si Me abrió el mapa No curamos No curamos Aquí No curamos Aquí Eso Vente A dormir Loco Curaste No ¿Dónde vas? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se mueve Solito Mi personaje Hombre A ver A ver Procuramos Eso Nos fuimos Nos fuimos A unos Por más gente A unos Por más gente Hay otro Ratón Whis No Morí Morí Loco Morí No No Y bueno Chicos Si te gustó Este video Deja tu like Suscríbete Yo traeré Más videos Sobre este juego Sobre Free Fire Y pues nada Los que me quieran agregar Aquí está mi D Aquí se lo enseño Aquí se lo enseño Ese es mi D Ese es mi D Para los que me quieran agregar Ahí está mi D Estaré trayendo Más videos Sobre eso Y pues nada Sin más Nada es que decir Nos vemos Hasta el próximo Video Chau 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 ¡Suscríbete!